puntitos a lo largo del nervio central o sea que a lo largo del nervio central hay que fijarse hay una serie de puntitos esa es la clave y aparte de los puntitos si lo muerde pues sabe el laurel pero no es el laurel de la comida es decir el laurel de la comida hay que cogerlo de los sitios más degradados más soleados ese es el verdadero el que da el verdadero gusto y sabor este es digamos un laurel light huele poquito y gusto tiene poco el laurel donde hay uno pues estamos rodeados de laurel este de aquí es un laurel este de aquí es otro bueno una hoja típica laurel a medida que la hoja se hace adulta se va poniendo amarilla se pone amarilla y y y y y y y y y